Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el titulo y tambien en la miniatura En esta ocasión les traigo todos los rumores y filtraciones que tenemos hasta ahora sobre el Motorola One Hyper Un dispositivo que ha sido muy esperado y que ya por fin tiene fecha de presentación oficial Asi que vamos a comenzar Bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño Y los amigos de ProAndroid han tenido la primicia de poder tener el dispositivo Y como pueden ver en estas imágenes que ellos han compartido en su pagina web oficial Aqui debajo les voy a dejar los links para que vayan y conozcan mas detalles El dispositivo va a ser bastante bonito Y como pueden ver en la parte trasera del dispositivo vamos a poder encontrar una cámara dual colocada en posicion vertical Y al lado de estos vamos a poder encontrar el flash LED del dispositivo Ademas vamos a poder encontrar una pequeña protuberancia en donde apenas se puede leer un texto Ademas en esta parte trasera vamos a poder encontrar el lector de huellas dactilares del dispositivo Ya si nos vamos a la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla super pero super grande En la parte inferior vamos a poder encontrar un marco un poco grueso Pero realmente no afecta en nada ya que si que se aprovecha bastante bien la parte frontal Ahora bien como pueden ver como lo dice su nombre El dispositivo va a tener una cámara tipo pop up Osea por eso se llama One Hyper Y entrando en los detalles técnicos que se conocen hasta ahora sobre este teléfono Este va a contar con una pantalla de 6,39 pulgadas Con una resolución de 2340 x 1080 pixeles Y también esta va a tener tecnología IPS Como pueden ver esta pantalla va a ser bastante grande Y muy buena para poder consumir contenido multimedia Y también jugar Pero ahora bien ya que tenemos una pantalla tan grande De que capacidad va a ser la batería Y hasta ahora se conoce que esta va a ser de 3600 mAh No me gusto tanto este detalle Ya que me hubiese gustado que este teléfono traiga una batería de 4000 mAh Y esperemos que si sea así Pero será cuestión de esperar al lanzamiento oficial del dispositivo Para confirmar este dato Ahora bien hablando sobre los internos de este teléfono Este va a contar con un chip Qualcomm Snapdragon 675 Y también va a contar con una única versión de 4 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Que se puede expandir vía micro SD Cabe resaltar que también este dispositivo va a contar con conectividad NFC También radio FM Y algo que me gusto bastante es que va a contar con el jack De 3.5 milímetros para los audífonos En cuanto al sistema operativo Este dispositivo va a venir stock con Android 10 Y va a ser Android puro O sea que no va a contar con capa de personalización Hablando ya sobre el tema de las cámaras En la parte tercera como les dije Vamos a poder encontrar dos sensores Un sensor principal de 64 megapíxeles Y un secundario de 8 megapíxeles Que es un sensor de profundidad En cuanto a la cámara frontal como les dije Es una cámara tipo pop-up o retráctil Y esta va a ser de 32 megapíxeles Bueno gente ya para ir finalizando con este video informativo Vamos a hablar sobre el tema del lanzamiento Y también el precio aproximado que va a tener este dispositivo Y como pueden ver en esta invitación Este teléfono ya está confirmado de que va a ser lanzado Este próximo 3 de diciembre El evento se va a estar desarrollando en Brasil Y aquí en el canal como siempre Les vamos a estar informando sobre todas las características Y funciones oficiales que va a traer este dispositivo Ahora bien en cuanto al precio aproximado Este va a rondar entre los 330 dólares Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like Compartir y suscribirte en este gran canal Ya que diariamente Si, diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!